Hola, a ver, a ver, a ver. Estamos con la mamá aquí. ¿Qué es? Ramonet, Ramonet. ¿Te gusta o no? Sí. ¿Pabola? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Qué? Por favor, marquen. ¡Ah! ¡Cheers! Cheo. ¿Qué ha pasado? Buenas noches. ¡Sí, ya está! ¡No! ¡No! ¡Sophie, no! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Ya está, Oliver! ¡Ya va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pero si te he visto ayer por la noche, tú! En la mesa del desayuno... ¡Halslag! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan! ¿Igual reconocéis esto? Igual no. Pero lo que hoy es, es un sábado bastante normal. ¿Puedo disfrutar de un sábado normal? ¡Qué bien! ¡Feliz sábado a todos! ¡Pero! 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 Esto es como lo hacemos aquí en Cataluña. No sé si os habéis fijado que en la foto que he colgado tengo yo un cuello que parezco una jirafa, joder. También nos dice que debería andar más recto porque... ¡Pfff! ¡No, no, no! ¡Pero!